Me hace sentir muy bien Jamás creí que sentiría algo así por ahí Me ha costado tanto encontrarte amor Pídeme lo que quiera Estoy dispuesto a conceberte lo que me pides Déjame salir Te prometo que volveré Está claro que tú solo quieres la mordaza Tú me obligas a hacer esto Eres mío Y así seguirá siendo hasta que yo lo decida, ¿de acuerdo? Te llegarás a quererme, no sé Te llegarás a amarme como yo quiero Aunque tenga que tenerlo encerrado aquí el resto de tu vida Perdóname Perdóname Por amor mordaza Por amor puñaladitas en cada gesto, en cada palabra Por amor verdugo, luz de gas ¿Podés en la madrugada? Por amor Por amor no sé, no sé de adiós ¡Vale! Gracias por ver el video.